¿Cómo olvidar nuestro amor si cada noche solo pienso en ese beso y ese adiós? ¿Cómo vivir sin tu calor? Cada día guardo el dolor, aunque el culpable siempre fui yo Y ahora me quedo con temor, ¿cómo vivir sin tu calor? Y cada minuto que pasa, poco a poco me mata y llego a depresión Sueño con volver a tu cama, sigo con la esperanza de obtener tu amor Te dedico esta canción con dolor Por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito Por favor corazón, no me des solo porque yo te necesito Te necesito mi vida sin ti, yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito Por favor corazón, no me des solo porque yo no la he podido vivir Te necesito, te necesito 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 Gracias por ver el video.